Vengo a presentaros a Alex Quadra. Alex es un apasionado promotor del uso responsable de la tecnología. Uno de sus hobbies favoritos es compartir el conocimiento, así como difundir lo importante que es hacer voluntariado en las comunidades tecnológicas. Viene reciente de la WordCamp de Managua, así que por favor, recibamos con un gran aplauso a Alex Quadra. Buenos días a todos. Gracias por venir y participar en el WordCamp Madrid 2023. Bueno, esta charla rápida es, sin duda, para hablar un poco de qué es lo que tiene que saber un desarrollador para dedicarse ciertamente al desarrollo de Wordpress. Hay quienes creen de que dedicarse a Wordpress es no saber programar o no saber nada sobre código, ¿verdad? Me he encontrado con muchas personas que me dicen, quiero hacer un sitio web de Wordpress, no necesito un programador, no necesito programar. Es cierto, no necesitas programar para hacer Wordpress. Pero llega un momento en cada proyecto en el que comienza a convolverse más complejo. Comienza a volver a tener una serie de elementos que te comiencen a hacer la vida imposible, sobre todo en la optimización de tu sitio, en la velocidad. Y ahí es donde entra, ¿verdad? El trabajo del desarrollador. Yo soy Alex Quadra, vengo de Nicaragua, ya me presentaron y trabajo en Nicaragua, que es una agencia de desarrollo en la cual basé mi presentación sobre algunos elementos de que las agencias necesitan tomar en cuenta a la hora de contratar a un desarrollador. Primero, ¿qué debemos aprender si quiero convertirme en un desarrollador Wordpress? Hay un tema que es una polémica, que es sobre el desarrollador o programador, porque son lo mismo. No, ok. Desarrollar el programador ciertamente son palabras que tienen que ver. Pero dejémoslo un poco al lado y hablemos de lo que se dedica un desarrollador de Wordpress o un programador que hace Wordpress. Podemos dedicarnos a desarrollar plugins, a desarrollar bloques de editor de contenido. Podemos hacer Wordpress Support. De ese mundo vengo anteriormente, antes de dedicarme 100% al desarrollo, podemos hacer temas, podemos crear simplemente un sitio o podemos convertirnos en Security Expert, que se trata más que todo de eliminar el malware que viene en nuestro sitio. Ok. Partamos de que para poder desarrollar, digamos, ya sea un tema o un plugin o desarrollar un bloque, sí necesitamos saber programar, sí necesitamos tocar el código. Para ser un site builder, ciertamente no necesitamos tocar tanto el código, pero sí necesitaríamos aprender, conocer un poco de lo que es el internet, cómo funciona Wordpress y cómo funciona cada uno de los plugins que vamos a utilizar. No me quiero extender mucho en esta parte, porque solo tengo 10 minutos. Ok. Apartamos de las habilidades básicas que necesitamos tener si queremos dedicarnos al desarrollo de Wordpress. Uno es principalmente el PHP. Wordpress está hecho en PHP. Una vez leí un blog en el que decía de que no existía tal cosa como un desarrollador Wordpress, sino que un desarrollador Wordpress no era más que un desarrollador en PHP. En aquel momento, que fue hace como cinco años en la de que lanzaron ese artículo, era muy cierto esa aseveración, hoy en día ya no. Pero ciertamente habilidades básicas que necesitamos tener para construir un sitio desde cero en Wordpress, PHP, CSS y HTML. Claro, tenemos que saber un poco de cómo funciona el internet, cómo funcionan los DNS y también en sí, cómo funciona el dashboard de Wordpress. Habilidades intermedias que podríamos tener. Ya hoy en día, digamos, el conocimiento de JavaScript en el desarrollo de Wordpress es imprescindible. Tenemos que conocer JavaScript para poder realizar mucha, realizar el dinamismo del sitio, realizar, digamos, algunas interacciones si queremos darle a nuestro sitio un poco de dinamismo en el cliente, ciertamente. Tenemos que conocer de Wordpress API, custom posta y metaboxes y ciertamente el MySQL, que es la base de datos más común que se utiliza para Wordpress. Y, claro, está Git como un conocimiento adicional. No es necesario conocer Git para trabajar el código de Wordpress, pero sí, yo lo recomiendo mucho porque si nosotros vamos a desarrollar un tema o un plugin, en algún lado lo vamos a tener que subir para conservarlo o para, digamos, poder también desplegarlo en los sitios que nosotros estemos desarrollando. Ahora, por ejemplo, la cuestión con los metaboxes o los custom post types, es necesario saber cómo funcionan para poder aplicarlos, pero hoy en día existen muchas herramientas que nos las pueden generar. No necesitamos construirlas desde cero. Hablando de habilidades avanzadas, por ejemplo, me ha servido mucho en mi vida profesional saber un poco de Composer, saber de Node.js y, sobre todo, aprender programación adaptada a objetos para PHP. Ok, ¿a dónde vamos a utilizar todas estas habilidades? ¿En qué momento? Por ejemplo, se utiliza mucho cuando queremos desarrollar plugins que vamos a llevar a la venta. Cuando hacemos, digamos, Headlet Wordpress y queremos expandir un poco, digamos, acceder a alguna información a través de Composer, vamos a necesitar eso. Node.js, vamos a utilizarlo para, digamos, cuando vamos a desarrollar bloques de Gutenberg, vamos a utilizar el WordPress, el paquete de WordPress que viene por defecto, el WordPress script. Y tenemos que conocer un poco de Node.js. No saber desarrollar Node.js, pero sí conocerlo. Ya a esta altura, conocer de la WordPress API va a ser demasiado útil porque en algún momento vamos a tener que hacerlo personalizado. Ok, algo que me salté. Un pequeño tip, ¿verdad? Que me salté anteriormente. Todas estas habilidades las vamos a necesitar cuando queremos personalizar WordPress como tal. Ok, hay quienes, digamos, yo he construido sitios solo utilizando Page Builder, pero me he encontrado con el problema de que el endpoint que voy a utilizar para, digamos, una tienda electrónica no me es suficiente para hacer lo que quiero hacer. Entonces, llega el momento en que necesito personalizarlo. Y en ese momento que necesito personalizarlo no es que voy a entrar al código de WordPress como tal, al core de WordPress y comenzará a travesearlo, como decimos en Nicaragua. Sino que tengo que conocer un poco cómo funciona la WordPress API para empezar a personalizarla. Entonces, este es un conocimiento, yo lo meto en la parte avanzada porque no es común que lo toquemos a la hora de hacer un sitio web básico, por ejemplo. Si a la hora que hagamos un sitio web que, digamos, que puede dedicar a fundraising y de pronto necesitamos redireccionar cada una de las compras que las personas hagan hacia otro sitio. Entonces, necesitamos, necesitaríamos en ese momento saber un poco de cómo funciona esto. Y claro está el programación orientada a objetos para repotenciar nuestros plugins, repotenciar nuestro código y sobre todo hacerlo más modular y más legible para los otros desarrolladores. ¿Qué busca la empresa de un desarrollador? Va a depender ciertamente del proyecto. Mi experiencia personal está en que cuando yo me dediqué a soporte técnico, la empresa a la cual yo estaba aplicando, estaba buscando a alguien, un desarrollador prácticamente, que requería que conociera PHP, programación orientada a objetos, GitHub, etc. Pero a la hora en que comienzo mi trabajo en esta empresa, en esta agencia, ellos me dijeron de que simplemente solo iba a hacer actualización de plugins. Nada más. Me iba a meter al dashboard de cada uno de los sitios de los clientes y iba a actualizar plugins, plugins, plugins. Luego, en la empresa en que estoy actualmente, fue un poco distinto porque me pedían casi como 20 habilidades, de las cuales solo tenía 10. ¿Verdad? Sobre todo era PHP, Git, HTML, CSS y más nada. Ni siquiera había aprendido todavía JavaScript. Pero en este caso, al tener la mitad del conocimiento, ya la empresa dijo, ok, puedes trabajar en esto. Pero porque los proyectos eran dedicados más que todo a crear sitios web desde cero utilizando Page Builder. Después los proyectos mutaron, cambiaron, más allá de utilizar el Page Builder, a customizar los temas. Entonces, en este momento es que ya todas estas habilidades que les acabo de mostrar, me puedo devolver, me fueron extremadamente necesarias conocer para poder comenzar a elaborar temas desde cero. Luego, cuando empiezo a hacer plugins, me encuentro con el problema de que el PHP estructurado no me era suficiente para desarrollar estos plugins. Y necesitaba aprender un poco de programación en este objeto para hacer más modular y más legible el código. Y evitar problemas de crasheo y problemas de memoria, etc. Entonces, luego, claro está que se me comisiona elaborar un bloque personalizado de Gutenberg. Y ahí a esa hora ya, sí, JavaScript me fue demasiado necesario. Y comencé a aprender un poco de React, que aquí está, ahí lo pueden ver, que es necesario para crear bloques personalizados en Gutenberg. Y bastante en Node.js. Entonces, todas estas cosas, digamos, podemos, no necesariamente las necesitamos para elaborar sitios web pequeños, pero sí para cuando vamos a hacer temas o plugins bastante complejos. Ahora, como les decía, hay proyectos en los que necesitamos tener este tipo de conocimiento. Porque vamos a tener, vamos a encontrarnos con componentes o elementos que si no lo optimizamos en PHP, entonces pueden tener problemas a la hora de desarrollarlo, mandarlo en vivo a un sitio web en producción. Igualmente, perdón, me adelanté. Igualmente, si nosotros buscamos contratar a un desarrollador, tenemos que estar claros de qué es lo que queremos en este proyecto. ¿Queremos a alguien que está haciendo nada más un sitio con un page builder o necesitamos costumizar este plugin? O este tema, o necesitamos costumizar 100% este sitio. Allí, en este caso, ahí es donde entra el desarrollador o el que va a programar en WordPress. No quiero quitar más tiempo. Bueno, esta presentación fue hecha con cariño de parte de la comunidad WordPress de Nicaragua para la comunidad WordPress de España. Muchas gracias. Gracias. Gracias.